Saludos amables televidentes, para mí un placer estar junto a ustedes en Noticiarios Marcha. El hockey femenino de nuestro país en este año 2023 tuvo como mejor resultado la plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador. Allí estuvo presente la espirituena May Lee Koss, quien también formó parte del equipo que asistió a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, donde nuestro país quedó en el sexto lugar. Fue un sueño y mucha realidad haber participado en un evento de tan alto nivel representando a mi país. Fue un gran resultado, cumplimos con el pronóstico de nosotros, aunque bueno, como todo atleta siempre aspira más. Y mi participación siento que la hice dentro de lo que ocupo, siento que cumplí con mis metas. Háblame de la experiencia de San Salvador 2023, donde Cuba termina con plata. Bueno, todo muy bonito, una experiencia muy linda, ya que era un trato muy bueno hacia los atletas, una experiencia inolvidable. Cuba estuvo muy bien respecto a los resultados. Sabíamos que el choque final iba a ser contra México y que iba a ser duro, porque somos un equipo que estamos parejos. Y nada, se vio que ganaran ellas. Y en penales, ajá. Y nada, siento que yo hice mi trabajo, hice todo lo que pude. Bueno, el hockey en Centroamérica sigue avanzando. Y México ha crecido mucho, al igual que Trinidad y Tobago y Dominicana. ¿Qué piensas de la plata de Santispíritus en el Campeonato Nacional? Bueno, una experiencia muy linda, ya que no se discutió una final desde 2012. Nada, queríamos ser campeonas, pero no se pudo. Nada, muy esperada. Habían equipos grandes, como es las Tunas, Ciego. Nada, nos colamos ahí. Teníamos buen equipo también nosotras. Nada, sacamos la cara y, loca, no se pudo coger ese oro. Bueno, lo primero que todo es ganar la primera categoría ahora, que es en febrero. Y seguir preparándome para representar a Cuba en los próximos Centroamericanos. Además de Meili Kos, en este 2023, Santispíritus tuvo en los Juegos Panamericanos y los Juegos Centroamericanos y del Caribe a Cheyla Darias y Yuray Mavera. El trío resultó determinante para que nuestra provincia ganara medallas de plata en el Campeonato Nacional y el trío será también importante para las aspiraciones de nuestra provincia en el próximo torneo nacional que se efectuará en febrero del 2024. Con esta información cerramos nuestro momento en el noticiario En Marcha. A ustedes, gracias y como siempre, tengan todos muy buenas tardes. Gracias.